Bueno Flavado, pues aquí les comparto este carrito, el mío, es un carrito, es un Yetta modelo 99, americano, 1000 mexicano, ya tengo algunos uñitos con él, me manqué, le tengo una presa en este carro, por eso decidí restaurarlo, este carro me lo, me lo golpearon, hace como un año, más o menos, y aquí andamos grabándole, para que lo vean el antes y el después, de cómo va a quedar, ya le quitamos la defensa, este es el copre viejo, ya le quitaron también, acá está la defensa, de este lado, este carro, me lo chocaron, y de hecho se iban a quedar con él, pero no me lo terminaron pagando, ahí fue un chozo, fue todo, ¿Cómo le ven? ¿Va a quedar chingón? No, si queda bien, tal que me iba a quitar los otros, pero sí, hay que llevarlo, pegarle un salón a la trompa, Ah, ok, si el golpe fue de dejar para acá, Si, de hecho yo venía por mi preferencia, Y el amigo, aparte que venían tomando, se brincaron pues el alto, y me pegaron el chingazo aquí, Son esos carros, pues es que, a veces a uno les tiene un cariño especial, Y no es tanto el valor, la neta, me costó, lo mismo que valía, me costó otra vez, agarrarlo para atrás, Lo miré en unos empeños, y dije bien por él, Buenos días mi gente, como andamos, que gusto saludarlos, aquí andamos otra vez en el vlog, Ahorita, aquí me dirijo, al taller de carrocería, Vamos a, a ver como va quedando, Ya voy a arreglar un, un Jetta modelo, 2000, Un Jetta clásico, Ya tiene algunos días, que lo fuimos a dejar, Por ahí grabamos, Grabamos unos pedacitos de, De más o menos el daño que tenía, Y, pues ahorita vamos para, con mi compa Abel, A ver que, a ver que nos dice, A ver como va quedando, Vamos a ir a llevarles ahí, unas, Unas piezas que me encargó, Ya ahorita un poquito mejor de la muela, Ya me he quitado los puntos de la mañana, Muchas gracias, para toda la gente, Que estuve al pendiente, en el Instagram, Y en las redes sociales, Aquí andamos, Echándole ganas, aquí andamos, Haciendo algo de provecho, Este es el placo de la playa, Del que les digo, Que le vamos a echar un bañito de pintura, A ver como queda, De, Dere, Resonar estos detalles, ¿Qué veis? ¿Cómo la va? Bien, Vamos, ¿Qué va la hora? ¿Qué va la hora? Este es el peor de la lavada, si lo quito lo hago mucho para que quede igual. Ya con todas las piezas para no batallar, esta me llego ahora en el PTR, no la tenía, y esa la compre en la carretera, ahí la compre, eso me salió como en $120 pesos, oiga, este, este, este ya lo, ya lo coticé, se acuerda que lo había dicho, este plástico, entre $150 pesos me lo dejo, ahí en el PTR, si lo tienen suelto, si lo tienen suelto, eso ya será lo último, verdad, si, el lunes se lo podré traer, si, ¿Qué bajo es? ¿Este? Es el final, es el final, no el golpe. ¿Cómo? Este no el golpe. No, el goухio no. Es un rey del final de Latina y cálceria, ¿sabes? Aplaza. Dice que mañana ya va a quedar pintado si uno quiere, mañana le voy a echar el baño en pintura, ya esta puerta era la más dañada, ya quedó puesta y la defensa también, esta defensa empezaba a comprarla nueva pero parece que nomás voy a comprar esta un pedazo de plástico, ya para que mañana hay que decidir si quieres pues este es el carrito que les digo que es para todos los que les gustan los carros viejitos este ya tengo algunos años con él, nomás que le pegaron ahí un buen llegue voy a traer el liga experimento esta puerta, esta puerta usted la cerraba? si osea en ese escalón quedaba cerrado y como no se iba toda si cierren los dos ya de las 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 dos este carrito ya tengo algún chispecito con él quiero detallarlo para guardarlo y para tenerlo para toda la vida ya de estos carritos hay pocos por eso los quiero conservar me ha sacado mucho de apuro este carro yo ahorita tengo otro pero ahí lo voy a tener guardado para sacarlo de vez en cuando a ahí le faltan muchos detalles por dentro me lo dejaron todo desmantelado el hijo de la exilidad todo esto hay que cambiarlo la tapicería la vamos a poner un sonidito nuevo los asientos a lo mejor los cambiamos todavía le faltan varios detalles pero por lo pronto el carro ya jala y y ya va a quedar pintadito ya va a tener otra otra estética también hay que darle un servicio también le falta le falta ponerle aceite nuevo la ánfora se chingó también se quebró de aquí del radiador tiene varios detalles todavía que le vamos a ir arreglando poco a poco los controles también hay que buscarlos a ver si los encuentro en un yonkee o ver si los encuentro en el internet a ver donde los hay también están quebrados poco a poco le vamos a ir metiendo una perecita hay que comprarle también la fila y el cambio del aceite el radiador varios detalles todavía vamos a la chingada ahorita fíjense que hemos estado ensayando estamos haciendo armando todo para este año a ver qué pedo con el grupo norteño sí porque estamos ensayando compramos un equipo nuevo para los años y estamos dándole con un colegado con el láser miguelito pero por el sobrenombre si como le decían la banda ay ya no ya no toca ninguna banda cuando cuando le va a levantar el domingo yo creo que mañana 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 va a empezar a pintar está bajando la bolsa escapó aquí donde va la palanquita que hay aquí no tiene la cuerda se puso el carro se puso el carro se puso el elevador y sube y baja el problema es que cuando baja el vidrio hay que arriba miren nomás esta perrona sabe de quién será pero está quedando bien chingona va a quedar perrona en la mamalona esta chingona caminatón y esta también hay hasta pie con pabel chingona chingona bueno pues aquí terminamos este video por el día de hoy vamos a seguirle para adelante a ver qué novedad para lunes martes a ver cómo queda ya se supone que ahorita ya le entregue las piezas a ver las que le faltaban al carro ahorita ya lo están preparando para la pintada y tengo fe en que va a quedar muy bonito porque es muy bueno para trabajar este hombre ya que esté terminado si Dios quiere vamos a hacer otro videito para subirlo al blog y que chequen el Jetta tuneando el Jetta así le vamos a poner el título del video dale play seguimos pendientes suscríbanse ya las gordas van a estar disponibles a la venta en unos días más aquí está el número abajo el número de teléfono para que la pidan a cualquier parte de vamos a empezar con México cualquier parte de la República Mexicana que alguien quiera comprar la gorra oficial de Jonathan Higuera no vamos a hacer negocios simplemente nomás lo que cuesta el material y el envío yo más que nada lo hago con la finalidad de que me manden ahí una fotito ahí en el Instagram donde la traen puesta no crean que es por hacer negocios ahí les voy a dejar el número aquí abajo para que me manden ahí de dónde son y todo el rollo para ponernos de acuerdo ahí una personita va a estar al pendiente del teléfono y para que tengan su gorra oficial de Jonathan Higuera y su Estado Mayor estamos esperando cosas nuevas luego les voy a hacer un video de uno de los ensayos con los play para que chequen que chequen ahí lo que andamos haciendo y en cuanto se pueda pues ya empezar a a trabajar otra vez en eventos públicos cuídense mucho Dios los bendiga y aquí andamos el millón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!